¡Siempre es que llegue temprano! ¡Puedo esperar! ¡Gracias! ¡Cretinos! ¿Para qué fijan ahora? Disponen del tiempo de uno como si fuera de ellos. Podrían tener otro lugar mejor, ¿no? Con la cantidad de dinero que ganan... ¡Miserables! ¡Qué ojos! Y caen a mis pies. Bueno, no todos ahora. De cualquier forma, en las fotografías no se ven las arrugas, ni los estados. ¡Mentira! Las fotos que me sacó es infeliz. Me odiaba, pero no se las pagué. No me sacó la patata de gallo. ¡Me sacó el gallo entero! Lo que pasa es que si me traigo fotos, pensarán que soy una... Una que ni siquiera... ¡Ay! Son pésimas. Pero seguro salgo ganando. Me dirán... ¿Usted es la de aquella fotografía? ¿Es la muchacha de aquella fotografía? No le favorece en nada. ¡Qué cambiada está! Espero que no haya llegado Pepe. No le dejé nada de comer. Y el que tan exigencia tiene, todo junto, todo listo, se enojará conmigo. Ni que fuera su sirvienta. No sé por qué lo aguanto. Lo quiero, debe ser eso. ¡Ah! ¡Qué lo sé! ¿Me las podía parar Pepito? Espero que se fijen en lo que estoy bien. ¿En cuáles estoy bien? En casi todas. En ese entonces no tenía panza, pero tenía patas de gallo. Las de jovencita, ¿para qué las traje? La visión de mostrar que fui otra. Verán cómo envejecí. Voy a morir otra.